Bueno, mediodía acá en Neuquén, en la Patagonia Argentina. Casi dos grados bajo cero, un grado, con un sol radiante pero con mucho frío. Le mandamos este audio a nuestro amigo Jorge Capelán en Nicaragua. No sé qué temperatura habrá en este momento en Managua, que nos cuente él. Y la idea es, bueno, que te presentes, que nos cuentes a todos tu laburo acá para el programa Yo No Fui, conducido por Santiago y por Virginia, en la Patagonia Argentina, en la radio de la Universidad Calfo. Bueno, Pablo, aquí encantado de estar conversando con ustedes por medio de internet. Mi nombre es Jorge Capelán, yo soy periodista aquí en Managua. Por cierto, yo nací en Uruguay, pero tengo una vieja relación con este país, que también es mi patria, pues, aquí en la tierra de Sandino. Yo trabajo en un portal web que se llama El 19 Digital, que es el del gobierno nicaragüense. Pero también participo, por ejemplo, cada semana haciendo análisis políticos en la televisión, escribiendo artículos. Tengo mi blog de managuaconamor.blogspot.com y tengo mi podcast, ¿no? Y, bueno, desde aquí le estamos dando seguimiento a toda la situación que hay aquí en Nicaragua. Que les quiero aclarar muy bien a todos nuestros amigos en toda la Argentina. No se preocupen, aquí la vida está totalmente tranquila. Están inundando todo el espacio mediático de mentiras sobre lo que pasa en este país. Teníamos mucho interés, Jorge, en una información de primera mano ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta campaña feroz que se ha desatado contra Nicaragua y contra estas medidas que se han tomado contra dirigentes opositores. Si son medidas judiciales, son medidas políticas, son medidas penales. Que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Y qué panorama crees vos está abriendo en este momento hasta que, bueno, calculo, lleguen las presidenciales, no sé, para que nos pongas un poco en clima. No, aquí lo que está sucediendo en Nicaragua es la lucha por nuestra segunda independencia, ¿no? Es prácticamente materializar lo que empezó el 19 de julio de 1979 con el derrocamiento de la tiranía somocista. Este, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí no está, o sea, nadie está condenado. Aquí se está investigando, gente, ¿no? Hay algunos, y está contemplado en la ley, que están detenidos o tienen casa por cárcel o están detenidos por un plazo hasta de 90 días porque se tiene la firme sospecha de que esa gente pudiese irse corriendo a los Estados Unidos, igual que hicieron los golpistas bolivianos, igual que han hecho tantas personas que han cometido crímenes contra nuestros pueblos en América Latina. Entonces, para evitar eso, hay alguna gente que está detenida, ¿no? ¿Quiénes están detenidos? Miren, hay algunos miembros o detenidos o investigados, ¿no? Primero, hay dos ONG que están siendo investigadas porque recibieron millones de dólares de la USAID, ¿verdad? Y esa gente todo el tiempo, desde el 2018, esta parte no ha parado de pedir sanciones contra el país y no ha parado de pedir, de planificar actos violentos, ¿no? Actos de terrorismo que nos han costado muchos muertos a este pueblo, ¿no? Entonces, esa gente está siendo investigada. Ahora, tenemos como tres miembros de la familia Chamorro, que es, es como decir, no sé, la familia, la oligarquía en pleno, pues, de Nicaragua. Es una familia que cuenta con varios expresidentes corruptos y vendepatrias y varios ministros y generales en su haber, ¿verdad? Y además el monopolio de la prensa pagada por Estados Unidos aquí en Nicaragua. Esa gente está siendo investigada. Está siendo investigado los dos, los dos gerentes, los dos dueños de los bancos más grandes de Nicaragua. Está siendo investigado a gente, por ejemplo, especuladores financieros, por ejemplo, grandes terratenientes, ¿no? Y esta era una red que, como decíamos, venía programando actividades financiadas por la USAID, ¿no? Esta gente no son precandidatos de nada, o sea, son precandidatos según el diario La Prensa de Managua y según los medios de los Estados Unidos. Esta gente, en realidad, son una red que fue la que planificó el golpe de Estado aquí en el 2018. A esta gente después, a muchos de ellos se les dio, se les amnistió, pero con la condición de que no volvieran a repetir los actos del 2018. En estos tres años, esta gente, lo único que ha hecho es pedir sanciones, programar actos violentos, ¿no? Y triangular dinero, pues, ¿no? Entonces, ante esa ruptura de la cláusula de no repetición y ante el hecho de que esta gente abiertamente quería boicotear las elecciones que van a llevarse a cabo este año, entonces fueron sometidos al imperio de la ley, porque hay muchas leyes aquí que prohíben el lavado de dinero y prohíben, digamos, jugar con la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país. Eso es sencillamente lo que está pasando. Esa gente, en tres años, no ha sido capaz de montar ni siquiera una quermés aquí en Nicaragua. ¿Por qué? ¿Por la represión de la policía sandinista? No, señor. Es por el simple hecho de que ellos le demostraron al pueblo que lo único que quieren es destruir este país en el año 2018. No tienen pueblo. El pueblo está totalmente en contra. Ni la gente de derecha los quiere. Y por último, aparte de agradecerte el tiempo y la paciencia, contanos qué impresión puede causar, sobre todo teniendo en cuenta cómo se orquestan las campañas y lo bien coordinadas que están, sobre todo porque la prensa argentina descubrió Nicaragua hace unos días también, esta mirada sobre la cantidad de dirigentes que estaban vinculados a raíces históricas del sandinismo, de la lucha armada, de la lucha contra la tiranía de Somoza, y que hoy están del lado contrario, casi con posiciones de derecha. ¿Qué miráis sobre eso? Si era algo que ya estaban habituados. Nos llamó mucho la atención la detención de muchas ex-dirigentas, incluso jefas guerrilleras, y que hoy con algunas posturas abiertamente golpistas, enjerencistas. ¿Una reflexión sobre eso? Bueno, no son ni tantas. En realidad es una, es Dora María Telles, que fue la comandante 12 en el asalto de la chanchera, o sea, del parlamento somocista en el tiempo de la dictadura. Y bueno, sí, alguna otra, también el comandante 1, Hugo Torres, que fue también, digamos que son dos. Pero lo cierto es que, bueno, una parte del sandinismo aquí traicionó, pero eso tiene una larga, larguísima data. Quiero aclarar muy bien, además, que el partido de Dora María Telles, el partido de Hugo Torres, ya dejó de llamarse sandinista. Dora María Telles dijo incluso que le daba como una especie de asco la palabra sandinista en una entrevista que dio a los medios hace un par de meses. Entonces, esa gente en realidad, ellos después del año 1990, pensaron que ellos sabían hacer mejor las cosas y pensaron también que a los yanquis no se les podía ganar, que Nicaragua no podía ser un país soberano e independiente, y con el pretexto de una argumentación social demócrata, lo que hicieron fue irse vendiendo a los Estados Unidos. Te lo digo esto con todo conocimiento de causa, porque yo he estudiado montones de documentos de la USAID, he estudiado muchas cosas sobre la historia del proceso de esta gente. O sea, es un proceso de corrupción y también un poco de extrapolar de una manera totalmente trasnochada el discurso insurreccional de los años 70 contra la dictadura hacia una situación hoy en día que es totalmente distinta, porque a partir de 1979, Nicaragua dejó de ser una colonia, dejó de ser un protectorado de Estados Unidos, y es uno de los pocos países de América Latina que ha tenido un ejército de una policía verdaderamente populares y nacionales. Entonces, ¿qué es lo que hay con esta gente? Bueno, lo que hay con esta gente es corrupción, malinchismo, odio y en el fondo también un desprecio hacia el pueblo. Esta gente se salió muy temprano del partido, hubo un congreso a mediados de los 90, en el 94, ellos perdieron, pero ellos tenían la mayoría de los asientos de la bancada sandinista en el parlamento. Entonces, de la noche a la mañana se dieron vuelta, se pusieron a trabajar con los liberales, siguiendo una política contraria de privatizaciones y neoliberal y todo lo demás, contraria a la política sandinista, y por esa traición fueron castigados, y del año 96 en adelante se convirtieron en un micropartido. Micropartido quiere decir 0.02% de los votos. Entonces, esa es la situación con esta gente. No puede causar ninguna sorpresa de que hayan traidores. Todas las luchas tienen traidores. Y además quiero decir que ellos son poquitos, pero gritan mucho. Y además, claro, obviamente, tienen todo el apoyo de todos los Estados Unidos y las embajadas europeas. Yo quiero agradecerles mucho a ustedes por esta entrevista y por esta oportunidad de brindar este punto de vista de lo que está pasando aquí en Nicaragua. Pero nosotros no lo queremos, se quema, macho, corta vez. Mira el ojo verde que yo tengo.